De los corridos más solicitados que le gusta al pueblo se llama el corrido de Mario Portillo que me suene bonito, bonito, bonito con Pachevito Hay en el rancho del álamo cerca de Padirambuato Hay un pequeño panteón a las orillas del río donde descansan los restos del joven marido Mario Portillo A ese panteón de seguido muy triste se ven llegar A una muchacha de negro que flores le va a llevar y llora al pie de su tumba sin poderse controlar De los ángeles salieron él y su novia querida Venían de comprar las donas muy pronto se casarían pero al llegar a Obregón el joven perdió la vida Música El 19 de mayo 20 años ha completado El 19 de junio la voz estaba anotada Más no sabían que la muerte en Sonora lo esperaba Fue en el año 85 El 31 de mayo Música A él siempre le gustó correr muy recio en su carro Era una pesada pipa El paso le había cerrado Música Adiós mi novia querida Ay te quedas sola y triste Música Siempre me recordarás por lo mucho que te quise Para el tiempo inolvidable que fuimos los dos felices Música Música Música